Amigos, un funcionario adscrito al 6PC del Estado Huarico, un taxista, dos mujeres y un cooperador fueron privados de libertad por estar supuestamente involucrados en el homicidio de un visitador médico ocurrido en Barquisimeto. El cadáver de Nelson David Silva, de 50 años y oriundo de Maracay, fue encontrado con un disparo en el rostro en la avenida Circunvalación Norte de Barquisimeto. Mariela Pinto, de 22 años, y Carla Llanes, de 20, ambas damas de compañía, estaban en un local nocturno con la víctima, presuntamente con ayuda del taxista José Gómez y Pedro Rodríguez, lo llevaron en su propio vehículo hasta el lugar donde lo asesinaron después de robarlo. El Ministerio Público también imputó al detective del 6PC Héctor Lamida por homicidio en grado de complicidad y robo de vehículo, pues en una finca de su propiedad fue hallada la camioneta del difunto.